What's up with the V.P. Candidates? Por supuesto, ya sabes que... President Trump tiene a Mike Pence como su V.P. Y el candidato demócrata, Joe Biden. Cuenta con Kamala Harris como su running mate. Lo que quiere decir que... Ella se podría convertir... En la primer vicepresidente mujer del país. ¿Y quién es Kamala? Let me tell you. Kamala ha sido senadora del Estado de California desde el 2017. Apoya un sistema de salud público... El matrimonio sin importar el género... Y las leyes de inmigración más flexibles. Juntos Trump está Mike Pence. Quien obviamente quiere continuar como vicepresidente del país. Así que recordemos quién es Mike. En el 2001 se convirtió en el representante de Indiana en la Cámara de Diputados. Apoya un sistema de salud privado. El matrimonio solo entre el hombre y la mujer. Y las leyes de inmigración estrictas. Así que si no lo has hecho, regístrate para votar. Y recuerda mantenerte informado... Con Telemundo Decisión 2020. Y este 3 de noviembre... Asegúrate de que... Tu voz escuche... Más fuerte. Me encanta, me encantan. Y bueno, se los hemos repetido hasta el cansancio. Pero así vamos a estar como discos rayados hasta el 3 de noviembre. Porque lo más importante es votar. Así es. Voten. Ustedes ya saben que acá en Latinx Now les tenemos todos los news de absolutamente todos los artistas Latinxers y los que no también. That's right. Ozuna, Bad Bunny, Anuel, hasta Sofía Vergara makes an appearance every once in a while. Si quieren estar súper enterrados. De todos ellos y más, ya saben, suscríbanse. That's it. Subscribe. Go now. Por favor. Bye. 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 Bye.